...te ofrezcan ejemplos reales de cosas más técnicas, no tienen tanto como parece. Igual lo que sí tienen más experiencia con nosotros, o para mí, creo que a mí me ha llamado la atención, es esa informalidad. Esa informalidad bien entendida, ¿no? Que aquí igual somos demasiado cuadrados en el tema de los horarios, en el tema de que los alumnos tienen que asistir sí o sí. Entonces sí veo que hay esa informalidad que permite ser más creativos, ¿no? Y están haciendo esfuerzos en poner diferentes labs de estos, ¿no? Pues un sitio donde pueden ir profesores, alumnos a trabajar sobre algo que están pensando. Hemos visto muy bonitos, vimos uno ahí, se llama el sauna, y en otros sitios. Ahí sí veo, sí veo que, y aquí también creo que se va a estar haciendo pequeñas cosas, pero yo creo que va más por ahí, de dar posibilidades, de que la gente las utilice, ¿no? Que luego tienen realmente dificultades también, ¿eh? Para integrar eso dentro del currículum, ¿eh? Hay veces que, pero bueno, yo diría que es eso, para mí, ¿eh? Igual el psicólogo era Marshall Rosenberg, de comunicación no violenta, ¿no? Y también al hilo de lo que preguntaba antes José, de la arquitectura, es verdad que la arquitectura escolar condiciona y demás, pero igual desde aquí, desde técnica, aparte de todo este trabajo magnífico, que hay que irlo haciendo que llegue a las aulas, a la realidad, también no se podría, tendremos que empezar a pensar en una flexibilización incluso de los espacios escolares, es decir, empezar a que ese tipo de competencias que queremos alcanzar en ese perfil de estas generaciones jóvenes que estamos educando o de cualquier generación, buscar otros tiempos, otros lugares, otros labs, otros espacios de comunidad. O sea, es verdad que tenemos que mejorar el tiempo de la enseñanza arreglada, tenemos que estructurar ahí estas competencias claves, que les he enumerado muy bien, del aprender a aprender, de saber estar conectados, sentirse conectado es esencial, pero igual también el ofrecer otro tipo de alternativas, con apoyo virtual, con animando a otro tipo de encuentro, luego presencial también, según donde se viva, etc. Hay un gran campo, unas industrias educativas nuevas que alguien tendría que empezar a desplegarlas desde una red social puramente educativa, pero contando también con nodos de encuentro, que no es porque haya que crearlos, hay nodos de todo tipo, hay en una parroquia, en un cacetagune, tenemos espacios físicos, pero no hay la manera de encontrarnos, nos encontramos en las redes, pero también encontrarnos para hacer un trabajo real, Yo creo, Miquel, ahí estás llegando al nivel este del aprendizaje comunidad, eso es, ya la he visto. El aprendizaje es algo más que ahí tienes, al de Cristóbal Pobo está hablando de la aprendizaje invisible, eso es, como algo complementario y empezar a enlazar, si tenemos que enlazar lo preuniversitario con la formación profesional de la universidad, también con el aprendizaje real, que es esa mochila familiar que unos tienen, una mochila social que algunos pocos tienen, pero para hacerla extensiva a todo el mundo, ¿no? Esa es quizás la gran diferencia entre los países nódricos y aquí, que nosotros concentramos en la educación al ámbito de las horas de clase, y ahí tiene una visión mucho más global, una visión de que es lo de la educación, como los africanos, lo de que se educa en tribu, o sea, la educación... Pero sin embargo nos llamó la atención, que pensamos que nos iban más, serían más experiencias, pues digamos, de decir, de gratis, ¿no?, de tal, de tal, y sin embargo la tienen un poco como apartada, ¿no?, las están poniendo un valor de momento, no le dan tanta importancia, eso me llama mucho la atención. ¿Estamos los dos más interesados que ellos? Bueno, creo que tenemos que cambiar de grupo. Sí, sí, sí.